aquí está la cosecha aquí está pelada bien bien lo que alcanzamos a agarrar gracias manquitos jugan y no tengo más y si digo porque no se me quede hermano presa el machete para cortar unas cuantas cañas ahora falta que no se trozan y un santo esta gente que negativa y no más el manguerío y dijiste que no vea la mira me ponen puros obstáculos hermano yo sé de todo esto seguro pero así y y y y y y de lejos se ven como así de chiquitas cuidado un cocodrilo aquí andamos comprando unas cañitas no está la persona que las vende pero después pasamos y las pagamos solo las estamos pidiendo prestadas luego las regresamos siempre peleando pero siempre juntos ya la perdimos ya está moriendo aquí está un mango mero frente de mí ahí está tiene muchos manguitos aquí justo aquí aquí sacrificios estamos aguantando mi hermano solvídate es más caro que roba cañas es más caro que roba cañas espérate mami hazte para acá hazte para acá mami hazte para atrás viene un carro hazte para acá aquí por allá vete por allá no no dale la vuelta por allá hmmm hermana bien dulce jejjejejejejejeje jajjejejejejejejejeje kü NV Which isía euch care Carro de la coca Ojalá se retiraran todas las cocas para juntarlas Ya robamos, ya nos vamos Digo, perdón, ya compramos, ya nos vamos Mis mangos Ahí están en el piso Ahí va ¿Está grabando? Sí, listo, de París Hicimos una compra ahí, mi hermanito, bien enojada Ahí me está viendo todavía Vino una rata de Estados Unidos No deja nada Listo, mi hermanito, bien enojado Pero finalmente ¿Para qué me regraña? Yo digo, si me va a agarrar las cañas De todas maneras, Dios Las cañas, cuando está buena, florea Esa no tiene puerto Ahí es porque está de gatito Pero cuando, si no entenderás Pero como ya me voy a hacer una, pues gallitas Y así nos dependemos en este vlog Con mi hermano El gruñón Así lo queremos Con todos sus defectos Mi mami Tranquila Ya comió sus rayales No se les olvide suscribirse Mira nuestra cuenta Superbuesa Síganmelo, sigo Aquí está una ratita Yo no veo Que ya estaba grabando Miren ¿No agarraste nada? No ¿Eh? Tiene que aparte de ninguna Pues por lo menos de las flacas Es que me gusta la aventura Así Sobre superbuesa el vlog Aventurera Cerramos este vlog Aquí mi niña ¿Está buena a mí? Mira que sí, dulce y jugosa Ay, este señor dice que no Se llama jugoso el mango, mira Se llama jugoso el mango Fema, no sabe esas cosas ¿Es que no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como ahí la anda quemando la calle Allí está buena la calle Pues sí, pero tú crees que Cuando anda metiendo ahí Me rostizo Ahí te baja y le da Una o dos calles quemadas No, a mí me enseñó mi tata Que es mejor robar Porque es gratis Fuga ¡Suscríbete al canal!